jajaja que paso? no pensaste que ya se que me de pena y que roja bueno entonces sean muy bienvenidos a este video amigos suscriptores esperamos que les guste pues ahorita estamos empezando el tutorial pero esperamos que lo que van a ver en el video que les guste bueno pues ya tienen picado toda la verdura ah si les gusta ah pues si bueno si no ha visto el primer video de la serie que lo vea que regrese hasta atrás y que lo vea ya esta picada toda la verdura que le van a echar mire que rico si mira ve este es tu papa ah no el almillo no tampoco a usted toda la verdura le gusta o especificamente tiene alguna la unica que no me gusta en sopa es la zanahoria a mi 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 xonche favorito es este la papa no no a mi me gusta toda la verdura pero me gusta mas el huisqui bueno este no nos dijeron que iban a tortear y si vamos a ver una sorpresa vamos a ver yo no voy a quedar haciendo la comida ahí se pone las pilas si para venir a almorzar pero a ver donde encontramos alguna raza donde pueden ser tortillas alguna raza? las memelas donde echan las memelas? espere a mi pueblo los hacemos así con una cosa no andamos torteando a mano con que las hacen? como con un molde? exactamente por allá así vamos ya pero les vamos a demostrar y ustedes amigos sus historias no pues si tienen que aprender vamos a aprender así con las puras manos con las puras manos no pues aquí no pero ustedes saben unas cosas pero otras cosas no las saben porque aquí es pura mano echan las tortillas si si yo la sigo ustedes busquen donde en donde hay por aquí la por aquí la aquella otra lindita la que sabe ella es la que conoce ella es la que conoce no bienvenido 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 buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes como te parece el cerro de nahuizalte es el horno esta muchacha nos viene no se corre usted talo muchacha o es que no hay que lo barren las manos ay lávense la manita no 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 yo avanzo lávense la mano porque Pero parece que usted ya puede invitar No, no puede, le revientan todavía Así es Le vamos a decir a ella No, tienes que echarlas así bien redondidas Le vamos a decir a ella Acérquenme un poquito más para que les dé ahí la explicación a ella Se agarra la masita y se va redondeando Pero voy a echar esta y voy a agarrar una para ella Para que les enseñe bien, ¿cómo se hace? Así, así quizás No, espéren, espéren, que les explique ella, espéren Voy a agarrar así la masita, mire Y uno la redonde ella así redondita Miren cómo hace ella Ya después, mire, se torpella y Allá sale, ahí vamos prendiendo Miren, ya salió bien Pero ven cómo queda ya redondita la tortilla No, salió levantadita, miren Es que nuestro cuerpo no corteamos así Es que ellas dicen que ya las hacen con molde Sí, verdad Ay, pero no me salió Solo con la mano por poder sorpear Pues sí No, no puedo, yo que le pego, le pego y nunca se llame Miren, miren, después me quedó algo bonito No, pues miren, ya están aprendiendo Miren, aquí la dianita ya lleva Miren, 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 como da vuelta Vamos a ver la raquelita Miren, 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 que ya puedo ver Sí No, pues a usted todavía le falta Todavía le falta Bueno, pues pongan las pilas a prender Porque Porque ya Pues sí, es hora de almuerzo Casi Casi va haciendo ahorita que podamos comer los sagrados alimentos Sí Ya que él dice que nosotros comemos pollo, Ingrid Sí, verdad Sí, verdad Sí, nosotros vamos a comer pollito Dice, lamentar Que vamos a comer pollito Ay, miren, miren ahí la otra muchacha como tortilla, miren Y ella saca la lengua No, yo le digo que ella saca la lengua ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? No, me hace mucho calor Por eso saca la lengua Cuando le da calor dice que saca la lengua Ay, qué rosa Sí ¿Ella dijo? Sí, ella dijo, yo oí Ella dijo Yo no puedo tortear Ay, Dios Pero, no, pero lo que importa es que la tortilla vaya cocida de ahí Mira, vea, vaya cocida Aunque sea Aunque esté como usted, se come Pues sí Solo que redondita ya se ve más Más bonita Gracias, porque se ve más bonita Mira, aquí está un rimerito ya Qué rica esta chulada de niña tiene usted Yo le voy a decir que me regalen uno a mí Para llevármela para mi zanchito ¿Cómo usted quiere? Una que anda con dos moñitos Para montarla al burrito Sí A la burrita que tiene Para dejarla montada en el burro No, mi es Filemon En el burro Filemon Bueno, a ver cómo le va ya la otra indita ya con la comida Pero, ¿Pero puede cocinar usted? Sí Puede cocinar Ya casi están aprendiendo Ahí sigue Yo, ahí sigue Esto le damos nosotros ahí ¿Cómo es? Ahí sigue Mire, mire cómo Casi le pego, mire Mire cómo le pego Yo nunca aprendí de tatiar Pero ni siquiera allá en su pueblo No, allá usamos uno volado que se le tira la tortilla y ya está Solo se le tira la tortilla y ya está No, es que como molde, creo que es lo que dicen Sí, es que así se le tienen que hacer para redondear No, pero yo puedo, si quieren les enseño ¿Vivirás? No, no puedo Yo sé que así puede, mire No, no puedo Pues ya Está intentando voltearla Ay, mire, déjeme pegar la mano A mí sí, mire, mire ¿Por qué les pasó? Mire cómo la... Ya, pues sí Ay, Dios, yo me quemo las manos ahí No, yo no puedo Si pudiera les ayudar No, pues sí, pero... Pero, 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 ¿usted puede intentar? No No, yo voy a intentar comérmela Yo voy a intentar comérmela tortilla No, pero sí Pero la tienen que ir redondita Redondita Quiero ver, a ver cómo la deja usted, pues Ay, me estoy indita Porque su nombre es Mariela Pero mucha honra Le hago caso por indita No, quiero ver cómo la deja usted, pues Le dije No le dije indita Vaya, Marielita A mí me gusta dejarle una chibolita en medio Es el aquito ¿Ve usted? Es bien inventista para tortear Tiene este, ¿cómo le quiero decir? Estilo Pues sí Es que no hay que dar el estilo La cosa Ya, la Dianita Solo la redondé Ella nomás ¿Ve? Y la otra Y la otra cipota Que estaba ahí torteando ¿Qué se hizo, pues? Sí Es que se nos corrió Es que como que le da pena a la cámara Sí Es que está puro No me salió Yo no sé cuál es la pena No, ya la vamos a hacer pasar a la cámara Y la vamos a entrevistar Por ahí andaba una muchacha gordita también Sí, por ahí Ya la vamos a llamar Ya la vamos a llamar a entrevistarla Oye, ya está puñando ¿Por qué? No, es que no sé por qué Le tiene miedo a la cámara Yo no sé Usted no le tiene miedo Yo no le tengo miedo ¿Sabes qué será? Nosotros tienen miedo a la cámara Pues eso va a saber O al muchacho que anda detrás de la cámara No, y a mí por qué Ay, nunca sabe No, no creo que lo asuste Quizás porque no se ha bañado Bien, usted ya me bañé Está diciendo cosas Sí, pero como yo me llegaba Un bolosito muy raro Ah, usted qué hace No, hombre, eso me huele a ti Eso es lo raro Yo tengo que ir siempre lo hecha Ah, esto significa que no se va a mí No, hombre No, pues sí, huele a perfume No se le quitan o que se dame Pues sí Perfume, ustedes Perfume Es que olor a perfume le llega Y dicen qué olor ¿Qué es eso? Perfume Sí Este No saben, pues Ay, Dios, Angelita Es el perfume de saca de flores No, ya miraron las flores No, no 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 han huelido las No han huelido las rosas No han huelido las rosas El nombre No, esa cosa yo nunca le he huelido Y yo dije que Rosas 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 ¿No conocen las flores? No Sí, pero aquí está la cipota Pero corre, mire No, pues usted Mire, pues Corre, mire Mire, pues No, pues usted Ya lo está agarrando Mire, no habla Es que lo que pasa es que Se transmite No, pues se transmite Se transmite el hablado Que ustedes tienen Dan ganas de imitarlo Pero nosotros no podemos hablar ¿Cómo hablaste? Bien ¿No igual hablan? No, no podemos Bien Yo hablo con la boca ¿Y usted? No Vayan a traerse La muchacha gordita Única Está por los ojos No No No, pues Yo creo que hoy sí Ya casi Voy, voy, voy Hoy sí Ya casi Tortearon ya Toda la masa Usted Sí 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 Niño más Requetet chulo Oiga, oiga, oiga ¿Qué es eso? Yo creo que Yo creo que Como ya Ya está acercando La Navidad, hombre Hay que ponerle Ambiente Ya todo Ay, qué niño Requetet chulo Oiga, qué bonito Niñas Niñas Oiga Ganan llorando Niño No es que lo que pasa es que como Por eso es que la niña quiere poner música Que como ya este Ya está cerca Navidad porque ya poco falta Ya aquí Va, ya como ya falta poco Por eso es que le quiero poner ya ambiente Ya al día Bueno, pues ustedes Y miren pues Estas hipotas no quieren salir en cámara Aquí le van a preguntar ¿Usted es la mamá, verdad? Sí ¿Y por qué es tan pena? ¿Vas a ver? A saber por qué se la nacía usted Ay, tío Si es la mamá Todo lo contrario Pues sí Pues sí La pena no sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Oiga, y hablando por ahí Indianda, miren No quiere venir Es que ellas ya quieren aprender A practicar A vosotros le enseñamos Bueno, entonces Nos vemos en el próximo video Hasta el próximo El próximo El próximo